Música Quien canta hora dos veces, musicales televida, noticias e informaciones de interés local y mundial, en contacto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, es una nueva edición de contacto. Aquí se comparten los más ricos platos, truquitos e informaciones, a buen tiempo. Así que apréndanselo, anótenlo y pónganlo en su cuaderno de receta. Anotalo en el cuaderno de receta, porque cuando ustedes vean lo fácil que es. La doctrina católica es una, la historia de nuestra fe se pone en contexto en palabra y vida, con Monseñor Masáñez. Este viernes, contacto a buen tiempo. Y estaba confundiendo esto. ¿Por qué? Porque pensaba que estaba cumpliendo con el deber ya de proveedor. Los jóvenes somos curiosos y tenemos inquietudes. Encuentra las respuestas junto al Cardenal López Rodríguez en El Cardenal con los Jóvenes. Porque la paternidad no tiene que ser complicada. En esta academia aprendemos a ser mejores padres. Hoy en Academia de Padres. Iniciamos este nuevo espacio con un contenido especial. La manifestación del amor del Padre y del Hijo, que se encarna en una persona, que es la tercera persona, y que muestra el amor. Así lo define. Cuando se toca a fondo y Dios te levanta, cuentas tus vivencias de fe. No es solo que estoy hablando, es de lo que ando con Jesús que está a mi lado. A tu espacio que Dios siempre tiene para ti, vivencias de fe. ¡Gracias!